Bienvenidos a esta nueva entrega de la serie en la que recomiendo a varios de los álbumes más esenciales y básicos de cada subgénero del metal. Ya hice a varias de las ramas más importantes, incluyendo al Thrash Metal, video que les recomiendo que vean antes de este. En este video voy a retomar por los lados al Thrash para escudriñar a una de sus más interesantes ramas o fusiones, el crossover Thrash Metal que es mitad hardcore punk y mitad Thrash Metal. Verán que en este video habrán materiales de bandas que por su naturaleza son un poco duras de clasificar, ya que se mueven en esa línea borrosa entre el metal y el hardcore punk. Algunas de ellas luego se decidirían por una o la otra, por lo cual verán grupos que actualmente son considerados hardcore punk, Thrash Metal puro o incluso hay un par de casos que también son incluidos dentro del Sluge Metal. En fin, al final si el video les gusta dejen su like y compartan, si les gusta mucho dejen sus super gracias y si es la primera vez que llegan acá o no lo han hecho antes, suscríbanse para más videos así. Comenten aquí abajo que otros álbumes recomiendan o cual de esta lista es su favorito. Este es Alejo From Hell y bienvenidos a este Top 10 de Álbumes Esenciales del Crossover Thrash Metal. S.O.D. Speak English or Die Después de las sesiones de grabación del Spreading the Disease de Anthrax, Charlie Benante y Scott Iann se juntaron con el cantante de hardcore Billy Milano y el primer guitarro que tuvieron, Dan Lilker. El resultado fue este discazo contundente, rápido y con un lenguaje ultra sarcástico que en los tiempos de la corrección política actuales sería difícil de lanzar. De este influyente álbum para esta fusión entre hardcore y thrash, destacan los temas Speak English or Die, Kill Yourself y Milk. Cryptic Slaughter, Convicted Este es el álbum debut de esa enorme banda que en estos primeros años aún sonaba bastante como una banda de hardcore punk. Lo que los diferenciaba del resto de la escena era la inclusión de ciertos riffs más cercanos al speed metal y más que nada una elevadísima velocidad que años más tarde terminarían influyendo a bandas como Napalm Death. Un verdadero clásico crossover que tiene canciones como M.A.D., Low Life y Sudden Death. Attitude Adjustment, American Paranoia De nuevo un álbum debut de una banda nacida en el seno de la escena del hardcore. El haberse fundado en el área de San Francisco los influiría lo suficiente como para tomar sonoridades de la ya desarrollada escena thrash metalera de la ciudad. Sin embargo seguirían mostrando la violencia y crudeza del hardcore de la época con letras políticamente bien cargadas como se oye en los temas American Paranoia, Grey World y Streetwise. DRI Crossover Con este álbum DRI o Dirty Rotten Imbéciles completaría su transición hacia un sonido más que nada metalero después de haber nacido en la escena del hardcore y el thrashcore iniciando así un camino que se concretaría en discos posteriores como Four of a Kind y Thrash Zone. Debido a su impacto en la escena musical, el nombre del disco se aplicaría también a la fusión entre thrash y hardcore punk. De este álbum sobresalen los temas de Five-Year Plan, Hooked y Tear It Down. Suicidal Tendencies Join the Army Este álbum marca el cambio de sonido de Suicidal Tendencies. A pesar que su primer disco ya se notaban elementos thrashers, es realmente en Join the Army donde la influencia thrash del guitarrista Rocky George y el baterista RJ Herrera influenciarían al sonido del álbum. Aún muy apegado a lo hardcore pero con secciones instrumentales y riffs más complejos. Uno de los álbumes crossover mejor producidos. De acá destacan las canciones War Inside My Head, Join the Army y Born to be Psycho. Excel Split Image Es el álbum debut de esta banda que nació en la escena del hardcore de Los Ángeles. En este disco debut mezclarían a partes equilibradas su sonido hardcore original con elementos thrash que habrían aprendido de bandas como Overkill o Testamento. Además también en algunas canciones se notarían tiempos lentos salidos del gusto del grupo por Black Sabbath. Algo que podría poner a este álbum también como un ejemplo primitivo de Sludge Metal. De acá salen los temas Wreck Your World, The Jokes On You y Split Image. Carnivore Retaliation El segundo y último álbum de esta banda liderada por Peter Steele antes de formar a Typo Negative. En este disco, como en varios casos del video, la banda se decantaría por un sonido más cercano al thrash metal. Ya que su primer relanzamiento era básicamente un disco de la escena New Yorkina del hardcore punk. El álbum resalta por sus polémicas letras irónicas y sarcásticas y estar basadas en temas religiosos, políticos y apocalípticos. Destacan las canciones Jesus Hitler, Angry Neurotic Catholics y Ground Zero Brooklyn. Gatos Giporão Después de tres discos de punk y hardcore punk, esta legendaria banda brasileña iría a Alemania a grabar este álbum. El productor fue el mismo que produjo a bandas del thrash alemán como Tankard y Exumer. Por lo cual la banda terminó recibiendo aquella influencia thrash y con este lograrían su primer ejemplo de crossover thrash, de una manera más brutal que sus pares norteamericanos. En este influyente álbum sudamericano están los temas Amazonia Nunca Mais, Beber a Té Mojer y Farsa Nacionalista. Municipal Waste Municipal Waste En medio de las escenas hardcore ochenteras. De acá salen canciones como Sadistic Magician, Headbanger Face Rip y Born to Party. Y antes de llegar al primer puesto de esta lista, estas son otras joyas crossover recomendadas. Animosity, Corrosión Conformidad Corrosión Conformidad Best Wishes de Crow Max Constant Struggle de Iron Age Crossover Ministry de Iron Rigan Y Kilgret de Enforced Y Kilgret de Enforced Ahora si sigamos con esta lista Power Trip Nightmare Logic Terminamos con este segundo álbum de estudio de esta enorme banda, que con este lanzamiento atrajo la atención de todo el mundo metalero, debido a su brutal y poderosa fusión del sonido thrash metalero con el hardcore clásico de grupos como Black Flag o Crow Max. Las temáticas y la composición fueron aplaudidas por la crítica y se le considera uno de los mejores álbumes del 2017, además de ser un momento clave en la evolución del crossover y el thrash metal moderno. De esta joya destacan las canciones Executioner Stacks, Nightmare Logic y Soul Sacrifice. Y bien gente, con este último discaso moderno terminamos este video, para retomar este género que creo que la última vez que hablé de él fue cuando dice la historia de Suicide Authenticies, vayan a ver también ese video. Pero bueno, ya saben que la playlist con una canción de cada uno de estos álbumes la pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video, para que se pasen un buen rato mocheando y poggeando con sus amigos punketto thrashers que no se bañan. Ya saben que si les gustó lo que vieron den like, compartan muchísimo y pueden ayudar económicamente al canal en la opción del super gracias para donar. También pueden suscribirse como miembros del canal a cambio de una pequeña cantidad monetaria al mes. También si no lo han hecho antes o quieren estar pendientes de cada vez que suba un video, suscríbanse y den click en la campanita. También síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como AlejoFromHell. Ya no siendo más, gracias por llegar hasta aquí y este domingo nos veremos con la historia de una banda legendaria y esencial del Death Metal. Voy a estar publicando la encuesta en redes sociales. Hasta entonces, adiós. ¡Suscríbete al canal!